Arrancamos el fin de semana con una noticia que nos golpeó a todos y que no por ser esperada, porque el último tiempo venía presagiando que se acercaba el final de uno de los más grandes ídolos deportivos del país. Y digo de los más grandes ídolos deportivos del país porque el automovilismo en la Argentina es una verdadera pasión federal que va de punta a punta. Ahora, está apareciendo en imagen, ahí lo vemos al estimado y querido Gustavo Somi, a quien hemos convocado para hacer una semblanza de este flaco de ramallo, de este Juan María Traverso, que un poquitito se fue el sábado pasado. De este notable campeón, yo dije, a mi modesto entender, el uno manejando porque este ganó. Gustavo era imbatible en rally en su tiempo porque supo andar por el top race, porque supo andar por alguna fórmula italiana. Pero además, en TC 2000 y en turismo de carretera se llenó de títulos y hasta se fue dejando empatada a las dos hinchadas más grandes del TC, a los de Chevrolet y a los de Ford, con cuyas marcas ganó tres títulos de campeones con cada una. Le voy a agradecer infinitamente a Gustavo que esté en línea tan temprano y me parece que era la persona indicada para llamar, porque entre otras cosas, el flaco Traverso tuvo, entre sus largos duelos en TC 2000, tuvo un largo duelo con Cocho López, a quien Gustavo conoció y conoce muy bien y por lo tanto debe tener un montón de historias de aquellos tiempos compartidos entre los grandes pilotos, entre los cuales él se cuenta también. Gustavo, Rubén, te saluda. Buen día, perdoname por la larga introducción, pero nos agarraste empezando. Buen día. Buen día, Rubén. Buen día. Es un gusto. Bueno, Gustavo, quiero agradecerle a Pancho Costanzo porque se me había perdido tu número. No sé por qué. Y entre Pancho y el Chaira, tu sobrino, me solucionaron el problema. Se fue el flaco que parecía inmortal. Como inmortal va a quedar a través del recuerdo por ser un tipo que corrió. Vos sabés que yo tuve la suerte de verlo debutar en TC al flaco en el circuito de las Flores, en el año 71, con un torino. Y cuando miro que corrió desde el 71 al 2005, digo, debe ser la trayectoria más larga que debe haber en actividad, ¿no? Sí, no, o sea, Flaco ya hace un tiempo que dejó de correr. Sí, hasta los 25. Sí, arrancó muy joven. Arrancó muy joven y arrancó muy bien. Un flaco con muchas cualidades para lo que hacía, ¿no? Sí, debe haber estado en los inicios del TC de pista. Ya de pista, ya no el TC de ruta, creo que Juan María no lo alcanzó a correr. Él debutó en las Flores con un torino en el 71, en el autódromo de las Flores. Ese autódromo... Sí, sí. Para el que fui, mirá, dos veces fui a ver carreras ahí. Una, cuando debuta el flaco Traverso, que después con el tiempo uno sabía que había sido testigo de un hecho importante, pero en ese momento debutó con un torino. Y la otra vez que fui a las Flores fue cuando el tremendo accidente de... De Vianini. De Andrea Vianini. De Andrea Vianini, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué se puede agregar? ¿Qué podés agregar vos desde los contactos, los cruces, los encuentros, los desencuentros y demás que habrás tenido con Traverso? Yo lo conozco mucho. Cocho tuvo seis años en el equipo mío. Por eso... Imagínate cómo lo conozco. Y bueno, sí, era Cocho un piloto muy bueno también, muy bueno, marchaba muy bien. Y el flaco también, los dos. Y siempre se cruzaban. Lo que pasa es que el flaco tenía otra manera de pensar. En una carrera de Balcarce me llamó para que le hiciera un auto, porque la Vianini es un auto de un TC, ya cuando ya andaba Conuca. Y Pedrazani le hacía el motor. Y andaba de mal el auto que me llama Pedrazani primero, a la tardecita en el autódromo, después de las clasificaciones, porque estaban muy enojados porque el auto era un desastre. Y bueno, nos pusimos medio de acuerdo. Yo igual tenía mucho trabajo, yo no sé si se lo podía hacer o no, porque le había dicho, yo estoy con muchos autos. Y cuando llego acá, el lunes me llama, a primera hora me llama el flaco para charlar respecto al auto. Y yo, flaco, pero yo no arreglé todavía con Pedrazani, porque estoy viendo cómo voy a hacer con los autos que tengo. No, no, vos me tenés que hacer el auto, qué sé yo, que es un desastre, que bueno. Como era el flaco. Y me dice, veníte a Buenos Aires, vamos a tomar café, vamos a charlar. Porque él sabía que también era un problema de plata, viste. Estas cosas, cuando te dice, vení que vamos a charlar. Y bueno, ahí estuve un contacto muy grande, pero hubo un gran problema, porque cuando la prensa se enteró de que estaba viniendo a Chascomus, quería entrar el auto a Chascomus para hacer un auto nuevo, empezó a darle, a llamarlo, como era él, un ídolo, un número uno del automovilismo, o empatando ahí con Cocho, con algún otro, con Luis de Palma, con el loco Luis, que éramos muy amigos, pero pobrecito Luis se nos desapareció muy temprano. Ese era otro, de haber sido el primero de los grandes ídolos del automovilismo, Luis de Palma. Sí, señor. Sí, señor. Y después aparece el flaco, agarra el lugar y lo agarra con mucha autoridad, porque era realmente así. Pero el flaco, dentro de sus actitudes, muchas veces contradictorias, siempre dijo ser un poco el heredero de Luis de Palma. Sí, sí, por eso te digo. Siempre lo reconoció. Después de Luis cayó el flaco. Pero no había mucha rivalidad en pista con ellos dos. Con Cocho sí, porque habían tenido una guerra importante en la pista, pero el flaco siguió siempre, era muy de seleccionar quién le hacía el auto, quién le hacía el motor, era muy hábil en eso. Yo creo que fue una de las grandes virtudes que tuvo Juan María, cosa que Cocho no la tenía. En ese sentido no la tenía, porque bueno, yo lo tuve seis años y lo recontra conozco. Era más comerciante, por ahí a veces no le importaba demasiado quién le hacía el auto, sino el dinero que conseguía. Mirá, qué bárbaro, acá el operador no sé de dónde ha sacado y estamos pasando, esto es en televisión y para las redes sociales que vamos con imágenes, están pasando una pelea con el flaco en una Renault Fuego y Cocho. Bueno, hay trabajo para los chapistas y de todo. Sí, claro, claro, seguro. El coche era muy buen piloto, realmente, hay que decirlo como es, tenía algunas otras condiciones que para mí no eran las ideales para demostrar todo lo que él podía hacer alrededor de un auto, pero bueno, era su parecer. Así que bueno, sí, tenían dificultades, tenían algunos problemas, pero problemas de pista, después abajo el auto ese día capaz que no se saludaban, pero a la semana ya estaban otra vez sin problema, ¿viste? Sí, sí, sí. Así, como en cualquier deporte. Y bueno, es lamentable el flaco. Yo sabía que él andaba mal, me lo habían comentado, y bueno, cayó como, viste, mal, así de golpe que estaría muy complicado, pobrecito. Pero bueno, es la vida, ¿viste? Tenía 73 años, era como yo, y yo corrí con él, en contra de él, ¿no? Cuando él vino de Europa se trajo un Ralf Ford, y sí, creo que era un Ralf, con el auto de Fórmula 2 Internacional que corría en Europa, para correr con nosotros en la Fórmula 2. Corrió en Fórmula 2, sí. Sí, sí, corrió, corrió, habíamos disputado algunas carreras, no pudo ganar. Ahí, ahí, ahí te tocó, ahí te debe haber tocado ganarle. Sí, 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 porque el saco era de pista, ¿viste? Era de auto con techo, era un fenómeno arriba de auto con techo. Yo siempre digo, el saco capaz que no era el más rápido de todos los pilotos argentinos que corríamos, sino un tipo que tenía una capacidad de decisión en las milésimas de segundos que hay que definir una maniobra. Ese era un fenómeno, por eso se lucía. En la pelea mano a mano era un tipo que tenía una condición tremenda, porque después la velocidad para sacar la vuelta rápida depende mucho del auto, obviamente, de la condición, ¿no? Y en carrera él decía, yo, Gustavo, me subo a un Falcon, doy, vamos al autódromo, bajo dos ruedas, ese flaco era terrible, bajo dos ruedas a la Tierra, levanto Tierra y la tribuna se viene abajo, y corro con esto y me pasan por los cuatro costados, son una cosa de los... No era la virtud de él el autoconforme, y aunque te cueste creerlo, tampoco era la virtud de Luis de Palma. Eran tipos muy buenos arriba de autocontecho, muy buenos. El flaco, yo le agrego... El flaco, yo le agrego... También estaba bien en el rally. Ahí pusiste la parada. Yo le agrego, Gustavo, su versatilidad, porque el flaco, si se hubiera dedicado al rally, estaría en el mismo nivel del Chancho Ray, de cualquiera, porque se cansó de ganar carreras muy difíciles en rally, y eso es que... Ya, yo he charlado mucho con un gran navegante, con Jorge Del Bono, soy muy amigo de Jorge, y hablábamos de rally. Y Jorge me decía que a él le tocó muchas veces correr contra Traverso, y que el flaco muchas veces, en carreras muy, muy difíciles, donde ellos hacían la hoja de ruta, dos, tres, cuatro veces, viste, que Del Bono era el tipo más prolijo que debía haber para eso, y el flaco, dice, llegaba y llegaba sobre la hora y muchas veces corría etapas que ni las había recorrido, y nos ganaba. O sea, también fue un virtuoso del rally, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, sin duda. No era lo que más le gustaba, pero bueno, si no lo hubiese seguido. Pero era muy bueno. Sí, sin duda. Fue un gran ídolo, una pena. Pero bueno, es la vida, ¿no? Luis también se fue temprano. Por un accidente aéreo, pero son las cosas. Así es la vida. Así es la vida. Hoy estamos, como dice alguno, y mañana no estamos, ¿viste? ¿Cómo se nos recordará al flaco? ¿Cómo pasará la categoría de ídolo total o no podrá superar esa imagen de controvertido que supo ganarse con sus declaraciones, con sus gestos? Sí, con su locura que tenía cuando se bajaba. Mirá, cuando yo le iba a hacer el auto, que ya estábamos muy pronto para cerrar, en una de las condiciones que puse en lo que se iba a elaborar el contrato, de que yo le dije, flaco, a una sola condición elemental. Cuando te bajás del autocarrer en el box, te vas a la casa rodante y ahí nos agarramos trompadas. Pero en el box, no pelees más porque mi gente no va a soportar que los grites o... Pues flaco, ya se sacaba y era tremendo, ¿viste? Era tremendo. Entonces, bueno, él tenía restos para poder enojarse con cualquiera y seguir, pero bueno, yo en mi equipo sabía que tenía una gente muy buena como fueron los chicos de mi equipo, desde Raúl a París, desde Raúl a París. El número uno siempre. Y bueno, por supuesto, se reía, ¿no?, cuando yo le digo la cosa más importante que no... Ahí discutimos como que el auto no anduvo por tal o cual cosa, por lo que vos quieras, pero adelante los chicos, pelear con los chicos, no, no, peleás conmigo. Fue una de las condiciones. Así que bueno, pero después no se pudo hacer porque intervino Peugeot, justo le habían hecho, Canapino le había hecho un Peugeot para correr en TC2000. Entonces corría TC2000. Con ese Peugeot fue el que ganó el único título de TC2000 que ganó con Peugeot fue con ese auto? Fue con el auto Canapino. Ah, claro. Porque él ganó con Mercedes, él ganó con Renault Fuego el resto de los títulos. Después sí, después se va a correr con la Renault. Pero en ese momento duró poco el Peugeot en TC2000. Pero bueno, en ese momento como estaba la categoría el auto anduvo bien, anduvo bien y corrió y ganó. Pero la Peugeot lo llamo porque lo habían contratado, obviamente tenía un gasset muy importante de mucho dinero y cuando se entera la prensa que se venía para el Chacomú con el auto empiezan a llamar por teléfono de todos los medios, viste que esto, que el otro, que esta cosa se cambia de equipo, que ping, que pan. Y Peugeot le cayó muy mal, lo llamaron y le dijeron mira flaco de ahora más o sos piloto Peugeot o te vas a Chacomú o si te vas a Chacomú y seguí con el Chevrolet y nosotros nos vamos para otro lado. Obviamente le dio bola al contrato que había hecho y yo con Peugeot y Canapino le dieron Chevrolet para que lo haga Canapino para que la prensa no lo saque tanto como de corredor de Chevrolet sino de un poco de Peugeot, viste, porque es cierto, la empresa lo agarra para que la cara de la marca sea el flaco y el flaco salía más por el Chevrolet en los medios que con el Peugeot así que ahí perdí la posibilidad de estar con él de tenerlo yo como piloto del equipo. Las últimas Gustavo él siempre dijo que bueno el flaco me parece que era hincha de traverso pero cuando tuvo que manifestarse supo hablar de su cariño de su empatía con Torino yo no sé si era así o era para salir de las grandes rivalidades ¿era hincha de Torino o era hincha de Chevrolet? El flaco no era hincha de nada Era de traverso era de traverso Sí, exacto lo que pasa es que él tenía una gran relación con Orestes porque los torinos iniciales los hace Orestes y la funda en una etapa muy fuerte aparte el automovilismo cuando arranca la época de él los años 70 que yo arranco un poquito después te hacías más fácil te hacías ido ¿entendés? Era otra cosa muy distinto a lo de ahora ahora hay una cantidad de pilotos bárbaras hay muy buenos pilotos pero no hay ídolos pero no hay ídolos se fue Guillermo y se fue el último exacto no hay ídolos hay un montón de pilotos buenos que la verdad tenemos muy buenos pilotos pero no hay ídolos en aquel entonces ver pasar un auto en la ruta a fondo la gente se venía abajo ¿viste? de locura entonces se armaron las grandes hinchadas de Polichorolet que en buena hora que ocurrió y que como deporte es muy lindo que eso ocurra que el público esté bien y se disputen por las marcas y eso y bueno después continuó pero ahí arranca la popularidad del flaco el flaco decía que él era el heredero de Luis y cuando le preguntaban y después de vos quién es el mejor piloto y él decía Guillermo esto se lo escuché decir varias veces este el mejor es Guillermo decía no sé si lo sentía o era por por quedar bien o por no podía ser y después Luis sí Luis fue un gran ídolo porque Luis se hace muy ídolo en la época del TC de ruta claro y era muy chico por edad y en aquella época era como los chicos jóvenes no podían correr porque eran muy jóvenes y porque eran muy chicos y el loco se largó a correr viste como era el loco era así se hizo la autocarrera y salió a correr con 18 años 19 años vos sabés que anduvo anduvo muy seguido muy seguido por Rancho después de de aquellas este 500 millas que se corrieron por única vez en el 64 Branson Rancho Belgrano Monte este que ganaron los los gringos de Emilio así este Luis Luis terminó esa carrera este que corrió Pairetti Bordeu y Luis andaba ahí y y se enamoró de de Rancho este por decirlo de alguna manera así que anduvo mucho tiempo por acá si si capaz que sabías vos eso no no realmente si si volvía volvía seguido este por por un amor este por la ciudad por la ciudad si si Gustavo bueno como anda lo tuyo bien tranquilo jubilado ya miro las carreras por televisión no no estás haciendo nada no estás ligado ningún equipo nada no 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 dejé hace tres años este de dirigir estuve dirigiendo después que cerré mi equipo este me llamaron de un lado del otro empecé a dirigir durante muchos años y gané el campeonato con Orteli el anteúltimo con Orteli Guillermo sí después gané con con en turismo con el Ford el equipo Ford este y después ahí ahí dejé fue el último año dije bueno basta me cansé estaba cansado aparte la juventud viene distinta entonces como que ya te sentís grande y decís bueno será el tiempo de retirarse y me retiré cuando decir la juventud viene distinta este tiene que ver con que sin dudas hoy el automovilismo en general tiene en sus protagonistas otro tipo de preparación de dedicación de simuladores hasta un trabajo físico extraordinario y demás pero también viene con una dosis propia de la rebeldía que muestra la sociedad joven hoy en día y se hace se hace más difícil la el trato la convivencia el trabajo en equipo sí 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 pasa pasa es distinto la televisión los cambió mucho este mucho son distintos nosotros nos formamos de otra manera pero bueno yo no me estaba adecuado al tema lo que pasa es que a veces ya pasaban cosas que ya no me gustaban no estaban muy en vez de los chicos viste y para mí eso no me jodía y bueno me fui un poco cansando de eso más que de cansancio físico por el laburo no pero por el sistema viste cuando decís ya sí no me gusta no disfruto de las carreras yo siempre digo mientras no se me ponga la carne gallina en una largada de automovilismo no voy a dejar pero el día que no me ocurra y me ocurrió tuve muchos chicos buenos en el equipo ganamos muchas carreras pero viste ya no 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 lo sentía entonces me fui escuchame en la última Gustavo esta falta de hay alguna consulta para Gustavo pensé que la producción me estaba acercando a un mensaje para vos esta desconfianza generalizada que hay en el público en relación a la dirigencia ocurre con la con la CTC con Massacane ocurre con nuestro conocido Alejandro Levi el TC2000 ocurre con las decisiones con los fallos no te estoy preguntando en sí para que te metas de lleno en ese terreno te pregunto la gente el gran público está sintiendo que no todo es pasión que los límites de lo comercial que es natural este se ha excedido y ya incide de manera tal que no son pocos los que dicen y las carreras se digitan los resultados se digitan cosas como los otros días lo que pasó con el propio Massacane parando el auto en la ruta en la pista y permitiendo un relanzamiento que le quitó una carrera hacia Antini generó mucha bronca ¿qué podés decir de todo eso? Ya se maneja distinto el problema es que se maneja mucho con los reglamentos pero no hay digamos así una mafia oscura detrás de todo esto que maneja los resultados en pista los resultados en pista los manejan con reglamentos para equiparar marcas está muy estandarizado el sistema ese que también es bastante feo porque ya te vende todo ya la ha comercializado la categoría de una manera increíble te vende el capote te vende el paragolpe te vende la rueda te vende el freno te vende el alerón no puede ser ya los preparadores no se nombran más porque ahora los motores salen todos generalmente de un mismo lado de distintas categorías ojo el turismo es otra pero bueno van pasando cosas así no no las categorías las están regulando en función del espectáculo antes era en función de quien hace una autocarrea que vaya más rápido era así pero también por ahí Gustavo hay que equilibrar un poco que la cosa no se vaya demasiado para un lado digo esperar que una misma marca gane 5 o 6 campeonatos seguidos hoy ya es impensado si 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 en el patrimonio argentino si bueno en Fórmula 1 pasa cuando una marca empieza a ganar se pone bravísimo se pone bravísimo pero bueno este después le cambian el reglamento y con eso los ingenieros tienen que volver a desarrollar entonces ahí aparecen otras marcas para que no sea siempre para la misma viste tiene que ser así pero bueno ya te digo han equiparado mucho están muy estandarizadas las marcas Gustavo siempre hace un placer escucharte este naturalmente este escucharte hablar de lo que ha sido tu pasión toda tu vida de 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 una de una profesión a la que le le diste le diste tanto que el nombre de Gustavo Somi no sé si está tan tan alto en la marquesina como tus merecimientos lo lo acreditan pero es un lujo verdaderamente este escucharte y bueno que disfrutes de de tu tiempo de descanso bien merecido bueno dale muchísimas gracias a ti un saludo grande a toda tu gente todo tu vida si tenés mucho tiempo libre por ahí le podés decir a Emilio tu cuñado que se yo a Norma que no sé que te lleven a bailar a bailar folclore con el amigo Perico Suárez por ejemplo no ni loco siempre siempre con tango está como loco con el tango y folclore no ni loco siempre siempre comparto con ellos algún rato te mando un abrazo grande Gustavo chao grande gracias un abrazo grande Gustavo Somi la gran figura del automovilismo que por suerte de vez en cuando tenemos aquí dialogando protagonista desde los hombres que no tiene que contarnos que cosas leyó qué cosas le contaron vivió una vida adentro del automovilismo y hoy estuvo recordando en esta semblanza del flaco Juan María Traverso el de Ramallo que falleció el sábado pasado dejame esa imagen ahí el sábado pasado se fue esta imagen que estoy mostrando es un cuadro que tenemos en nuestra oficina original del grupo tiempo de hace muchos años autografiada por Juan María Traverso y que nos obsequió el querido Carlito Sanzuategui de Villanueva en los tiempos en que Carlito hacía fotografía e iba a todas las carreras y este e iba con una credencial de tiempo era el corresponsal de tiempo en Villanueva y con esa credencial ingresaba a todas las carreras y entonces un día como regalo nos trajo esta foto del flaco Traverso que Norma Santa Lucía se encargó de encuadrar y que sigue estando hoy en nuestra oficina y que Norma cuando apenas escuchó que comenzaba la nota subió a la producción para que estemos viendo aquellos que seguimos el programa por televisión y por las redes puedan estar viendo la imagen del flaco Traverso posando para el grupo tiempo de encuadrón ¡Gracias!